La conferencia anual de MAFO para la industria oftalmica y los laboratorios ópticos versará acerca de los pros y los contras de la estandarización y certificación de los lentes progresivos individualizados y personalizados. Un trabajo con posiciones positivas y negativas, aunque todavía no ha empezado a realizarse, por lo cual se están recibiendo las ideas y sugerencias de los expertos de todo el mundo. Así, MAFO 2014 incluirá un foro con conferencistas de Alemania, Gran Bretaña y China, quienes discutirán con los asistentes las ventajas y desventajas de la certificación de los lentes progresivos. También se realizarán otras seis charlas de interés general para los especialistas de la salud visual, los ópticos y los ingenieros de laboratorios ópticos. Igualmente, en MAFO 2014 se hará el lanzamiento mundial de la nueva tecnología para biselado. Todo bajo la dirección del doctor y profesor Peter Bombach.